Rosario 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 Bueno Sergio, bienvenido a Rosario nuevamente a Rosario Si, muchas gracias, muchas gracias por abrirme la puerta siempre, Rosario Gracias Rosario Un clásico, no? Si, no? Si, me encanta me encanta primero lo que hago me encanta hacer lo que hago, me encanta poder vivir de lo que hago y me encanta estar de gira y cuando uno visita ciudades como Rosario, donde es muy bien recibido recién vengo de estar en un almuerzo muy lindo con Ulises, con su hijo que son dueños de teatro, entonces llegar y sentirse, digamos recibido de esta manera, si es que se regaló y eso me lo pasa bien Feliz con un grupo personal muy laburado, muy pensado si, estresa por no ser armar un espectáculo es tremendo, es tremendo porque uno cada vez va sintiendo más responsabilidad sobre la gente la verdad es esa el teatro genera una conexión muy genuina con el público, muy genuina de donde lo digo vos podes mirar televisión, y vos te haces fanático de un programa de televisión pero lo miras en tu casa, en shorts, en jotas que yo, y si te pintó levantarte a prepararte un mate te levantaste, no tenes, digamos el teatro para mi primero, tener ganas de venir al teatro, elegir la obra del teatro ponerte de acuerdo con tu pareja, tu familia o con quien vengas al teatro bañarte, cambiarte y dejar un pedacito de tu sueldo en boletería miras vos, la conexión que hay entre quien trabaja arriba del escenario y quien va al teatro ahí es toda una cosa yo eso lo siento y trato de ser más responsable de eso, entonces perdón, y no se puede mentir no, olvidate no podes cortar y volver a grabar y decir bueno, che, esto salió mal, vamos de vuelta entonces a la hora de armar un espectáculo sinceramente siempre me genera esa responsabilidad por sobre quien viene al teatro me parece que uno se debe a eso entonces si me genera miedo digo, se reirán acá, estará bien aquello saldrá bien esto forma parte del trabajo que he elegido y me gusta esa adrenalina había hablado con un colega tuyo a la mañana que me decía pero vos, después de tantos años de trabajo seguís intentándose amar y yo digo, sí, pero debe tener que ver con la responsabilidad si el día que sienta que estoy trabajando de estaquito y no calculo que no lo haré más y ya está todas las funciones antes de arrancar es un cosquilleo tremendo todas eh, todas puedo hacer 200 funciones y siempre estoy porque la energía se va renovando todos los días hay gente que dice, pero no estoy cansada de hacer todos los días lo mismo no, es que no hago todos los días lo mismo o sea, por ahí la obra es la misma pero la energía de la gente es distinta todos los días entonces te renueva eso y da un aire que es maravilloso la reflexión es diferente todos los públicos como dicen la chiquilla de público se renueva sí, pero, aunque te parezca mentira es tal cual lo que dijiste, porque el día te cambia el clima de la gente o al revés, el clima del día te cambia la atmósfera ¿entendés? el carácter no es lo mismo para vos estar haciendo una fila en un teatro con una tarde agradable que estar haciendo una fila con 38 minutos de calor o con una lluvia intensa vos ya entrás predispuesto de otra manera al teatro esa energía es la que uno empieza a trabajar de alguna manera desde arriba de esa energía y esa energía es justamente lo que mantiene vivo un hecho como el teatro que es maravilloso la verdad es que es difícil armar una obra y hoy en día me parece también está un poco difícil hablar un poco en el humor, ¿no? con tantos tabúes, con tantas trabas con tantas salvedades que los políticos no que el feminismo, que el machismo que se complica de eso quise hablar con un hipergonal y de eso hablo justamente digo, a ver, este humor que está tan cuestionado ¿hasta de dónde vamos con el humor? ¿qué es lo que queremos con el humor? ¿de dónde venimos con el humor? ¿de qué nos reíamos? ¿estaban bien algunas cosas? entonces propongo revisar y la gente se divierte mucho con algunos pasajes porque por ejemplo, yo hablo de que yo vengo de chico en el colegio o en la... sí, de un colegio, porque nada podés ser en el boliche, con el grupo de adolescentes con los amigos había un humor entre nosotros que pasaba por la cargada por el comentario hacia vos cocoso y te cargaba porque eras gordo, porque eras narigosa pelado hoy eso, viste, que se ha descubierto que ese comentario daña la psiquis del otro entonces hoy han puesto una palabrita que yo ya empecé hace el bullying, viste, que hoy las madres dicen no, le hicieron bullying a mi hijo y yo digo, bueno yo vengo del reino al bullying a mi me han hecho todo el bullying y por ahí hasta él ha merecido el bullying entonces me empiezo a reír de mi mismo y la gente festeja mucho pero yo creo que lo que esta festejando la gente en realidad es el hecho de sentirse identificada porque ellos también dicen bueno, de algún modo a mi esto también estaba bien, estaba mal, revisémoslo juntos porque de eso se trata la sociedad yo lo que hago es proponerlo yo iba a decir, para mi esto no esta bien pero bueno, lo dejo en tus manos por ahí es cierto por ahí es cierto, no esta bueno a un hijo tuyo hoy lo traten de narigón porque yo, esta mal no me hizo bueno, no lo puedo disimular no lo pude disimular pero hay cosas que bueno hay cosas que por ahí en otras épocas de Estados Unidos vistas que hoy quizás no modifican la sociedad, evolucionan la sociedad como en todos los casos como en todos los casos, tenés razón porque yo siempre pongo el ejemplo de que por ejemplo hasta hace, no mucho eh pero hasta hace 30 años los padres, los tíos cualquiera que llegaba a visitar un hogar fumaba delante del Moisés del Nene iban a conocer el bebé recién nacido con un pucho en la boca con el tiempo nos dimos cuenta que eso le hacia mal al bebé y que el otro se transformaba en un fumador pasivo que se yo pero eso fue con el tiempo pero hasta hace 30 años lo veíamos como normal nadie se asustaba había ceniceros en todas las casas hoy no esto es lo mismo el humor hacía 20 años que había cosas que estaban viendo y que decíamos mirá que bueno hoy no hoy hemos descubierto que en algunos casos hace daño en otros casos ofende en otros casos genera digamos cierta violencia de género que al contarlo en un chiste uno va lavando ciertas conductas que en realidad no deberían ser lavadas me gusta ser consciente de eso y trato de desde mi humilde lugar lo que me corresponde tratar de subirme a ese cambio nos estamos oyendo en este show dale ¿con qué se encuentran los rosarinos? no, está buenísimo vénganse que la van a pasar bien se van a encontrar con una parte de humor radial con una parte de humor televisivo con una parte de humor de campo con una parte de humor cantado con una parte de humor de ventriloquía con una parte de humor de cine mudo entre todo eso hacemos un gran espectáculo de humor que se llama Unipergonal del cual estoy muy orgulloso y quiero que lo vengan a ver porque la van a pasar muy bien le pido dos cosas para terminar dale te invites a la gente que te acerque a ver por favor vénganse Teatro Broadway 21 a 30 horas no puede faltar vení muchísimas gracias a vos